Yo creía que no había un lugar para mí y resulta que todo era mentira. Lo que pasa es que lo encontré muy lejos de ti. La persona a la que está llamando no puede contestar en este momento. Te he un mensaje después del tono. Putas, pasó. ¿Qué se arrepentió? ¿Qué más va a hacer? ¡Ah, mire, marito! ¿Qué está haciendo acá, marito? Me va a matar. Escondiéndome, yo quería saber que se había trabajado con el novio. Regla básica del enlace moderno, Franco. Uno no trabaja con la novia, la amiga, la amante, la moza en el mismo lugar. ¿Bien? Arranque que me van a matar y a él me salió invitado a esa gente. ¿Qué? ¿Qué? No arranca, marica, está muy bien. Me toca empujar. ¿Te toca a usted? Ay, sí, yo, mi abajo me mata, bobo. Hágale, hágale. Listo, hágale, hágale. En el coche, duro. Ahí, ahí. Hágale, hágale, hágale. Déjale, poné una patica ahí. Es que no me das, pero... Claro que le da... Ahí va, ahí va. Eso, eso, fuerte, fuerte. Déjale, déjale, déjale hundido. ¿Qué? Eso, déjale. Ahí fue, ahí fue. Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue.